Buenas tardes, bienvenidos a la penúltima sesión de este Seminario Intersecciones, volumen 2, Repensar desde El Salvador, las relaciones entre cultura y desarrollo en este contexto de crisis sanitaria. Un seminario muy diferente al que habíamos planificado a inicios de este año. Teníamos pensado continuar con este programa de pensamiento y de diálogo que iniciamos en 2018 para abordar cuáles son las diferentes intersecciones entre la cultura y el desarrollo, buscando perfiles de activistas, de la academia, de diferentes ámbitos, igual que fuimos en 2018 hablando de temáticas de medio ambiente, de género, de juventudes. Teníamos ya un borrador planteado y en medio de todo esto se vino la pandemia, la crisis sanitaria que nos ha hecho repensarnos estas maneras de hacer cultura de estos derechos que se nos han limitado en el contexto de confinamiento y de crisis sanitaria y por eso este programa es una edición muy especial, muy única, que quiere dejar plasmadas todas esas conversaciones que se han tenido en los últimos meses y que todavía se siguen teniendo porque todavía estamos en plena crisis sanitaria y no sabemos muy bien cuándo va a terminar esta situación. En esta ocasión creo que tenemos un lujo de seminario en esta tarde para plantear un tema que ya se ha venido mencionando en las sesiones anteriores, que es hablar sobre derechos culturales en este contexto, pero también ser consciente de cuáles son los derechos culturales, sobre desigualdad y participación ciudadana y todo esto en este marco de los ODS que ha regido desde un inicio el planteamiento de estos seminarios. Para esta mesa vamos a tener a Lázaro Rodríguez desde Panamá, pero de origen cubano, a Cándida Cévez desde El Salvador y a Beatriz Barreiro desde España. Para moderar esta mesa contamos con el investigador William Carballo, que si me lo permiten les voy a dar una pequeña presentación para quien no conozca a William, aunque en El Salvador es bastante conocido. No, tampoco. Claro que sí, William, tampoco sea. William Carballo, ahorita leo la biografía. También un segundito que con tanta prueba. William Carballo es investigador, catedrático, consultor y periodista salvadoreño. Es candidato a doctor en Sociedad de la Información, máster en comunicación y licenciado en comunicaciones y periodismo. Ha ganado diferentes premios gracias a sus ensayos sobre medios y cultura popular. Ha sido becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y de la Universidad de Gielsen, Alemania, y publicado en libros y revistas editadas en Gran Bretaña, España, Colombia, México y El Salvador. Actualmente es coordinador de investigación de la Escuela Mónica Herrera, docente de la maestría en comunicación de la UCA y columnista de El Faro. Y ahora sí, bienvenidos todos. Gracias por participar en este seminario y les dejo con el resto de participantes y colegios. Ok, bueno, gracias. Gracias a todas las personas asistentes. Gracias también a los panelistas. De verdad que es un lujo poder contar con diferentes opiniones y tan enriquecidas opiniones como la que sé que vamos a tener esta tarde. Y sobre todo hablando de un tema que casi nunca está en el radar. Sobre todo aquí en El Salvador, hablar de cultura sigue siendo todavía un tema bastante, como bastante elitista, ¿no? Y eso pues trae muchas consecuencias para un país que necesita tanto de cultura, que necesita tanto del arte, que necesita tanto de las industrias culturales. Entonces me parece que tener ese tipo de espacios, de oportunidades, de dialogar, de al menos dialogar y debatir sobre el tema resulta sumamente valioso. Así que desde ya, gracias a ustedes como panelistas, pero también gracias a los asistentes por ser parte del debate y ser parte de la discusión que me parece que es vital. Y sobre todo más vital en un momento como el presente, ¿no? Que bueno, ya de más está contar el contexto de salud que estamos viviendo, no solo en El Salvador, sino que también en el mundo entero. Y ese contexto, y ahí quizás yo sí quisiera más profundizar antes de dar la palabra a los panelistas, contar que ese contexto de salud, de emergencia sanitaria, pues ha tenido impactos en la cultura. Y ya de por sí, El Salvador y nuestros países latinoamericanos son países donde hay muchos problemas, el COVID-19 ha venido a impactar todavía más en ellos. ¿Qué ha pasado con la cultura a partir de la pandemia? Bueno, por un lado, algunos le han sabido sacar ventaja. Ha habido algunos artistas que han tomado ventaja de las nuevas tecnologías de la comunicación, por ejemplo, para probar en nuevas plataformas. También ha habido algunos incluso artesanos que han utilizado las redes sociales como una plataforma para poder ofrecer sus productos, cosas que a lo mejor antes ni siquiera tenían en la mente. Y ni se diga para los públicos. Los públicos ahora, por un lado, están teniendo más acceso a este tipo de manifestaciones culturales. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver películas salvadoreñas que antes solo la exhibían en un solo cine en San Salvador. Ahora el director decidió liberar la película para que estuviera disponible para cualquier persona que tuviera internet. Artistas que a lo mejor de ninguna otra forma hubiéramos ido a ver en vivo, ahora gente que vive en el interior del país, pudo, si tenía internet, acceder a ese tipo de conciertos, por ejemplo, de artistas salvadoreños, incluso internacionales. Pero eso es el otro punto, que eso implica también una brecha digital. Y ahí entra un poquito el tema también de nuestro foro de hoy, Derechos Culturales, Desigualdad y Participación Ciudadana, porque hay que preguntarse, ok, ahora hay muchas cosas en internet disponibles, pero la brecha digital en El Salvador sigue siendo bastante grande. Hay estadísticas que dicen que anda por el 25%, otras que andan por el 50%. Igual que sea la mitad de la población que no tiene acceso a internet, sigue siendo un gran problema para acceder a estos, a esta cultura, a estos procesos artísticos que están ahora en plataformas digitales. Y es ahí donde es necesario hablar de los derechos, de las desigualdades y de la participación de esa ciudadanía, que es justo el título de este foro y sobre lo cual nos van a ilustrar en este momento nuestros panelistas. Así que con ese breve panorama que les acabo de contar, ahora sí me gustaría escuchar ya directamente darle la palabra a los panelistas. Tenemos a tres personajes, a tres personas muy, muy conocedoras de ese tema de los derechos, de la cultura, de la participación ciudadana también, y que no solo nos pueden dar una visión salvadoreña, que es importante, sino una visión muchísimo más periférica, muchísimo más internacional y en ese sentido también agradecemos esa participación. Pues nos contamos con la presencia de Lázaro Rodríguez, de Beatriz Ferreiro y de Cándida Chévez. Y vamos a empezar precisamente la primera intervención con Lázaro Rodríguez. Antes lo recuerdo que tienen 20 minutos para exponer, para comentarnos toda su ponencia en 20 minutos. Posteriormente a eso vamos a tener un pequeño debate a través de preguntas que voy a moderar yo. Y finalmente le daríamos también la participación al público que está acompañándonos también por si tiene preguntas concretas que desee hacer. Así que sin más, presento entonces a nuestro primer panelista, Lázaro Rodríguez. Creo que más de alguno también habrá oído su nombre porque ha participado en proyectos culturales en El Salvador, de desarrollo de políticas en El Salvador a nivel de cultura. Entonces me parece que es una persona que también maneja mucho el tema. Él es consultor internacional en cultura, economía creativa y desarrollo sostenible. Es consultor que colabora con instituciones internacionales, nacionales, urbanas y locales en materia de políticas culturales y de economía creativa para el desarrollo sostenible. Tiene 15 años de experiencia en América Latina y el Caribe con múltiples organismos como el UNESCO, el PNUD, el BID y con organismos nacionales de cooperación como la Agencia Española de Cooperación Internacional, IVOS. Además es investigador y director del Grupo de Estudios sobre Política Cultural en La Habana, Cuba y sus intereses profesionales justamente se centran en la economía creativa como motor y como propiciador de la transformación social, internacionalización de las iniciativas culturales y las políticas culturales y responsabilidad cultural. Además, trabaja como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá y es punto focal de la ciudad de Panamá, de la ciudad creativa de la UNESCO en el ámbito de la gastronomía y además, es lo que les decía, ha participado en la elaboración de la Política Pública Cultural 2014-2024 de El Salvador por lo que a lo mejor muchos también lo recuerdan. Así que sin más, Lázaro, te cedo los micrófonos y adelante con tu participación. Muchas gracias William, muchas gracias a Cristina, Beatriz, Cándida. Es un gusto estar nuevamente acá, solamente hacer una pequeña corrupción. No soy ya el punto focal de Panamá como ciudad creativa de la UNESCO desde marzo de este año y por lo tanto la conversación que voy a compartir con ustedes básicamente va a estar pensada y enunciada desde mi calidad de investigador, de transformador, por llamarme de alguna manera, de estos procesos de relacional, cultura y desarrollo. Voy a compartir con ustedes, a fin de ser eficientes en estos 20 minutos, esto es un reto, temas tan complejos para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca. Bueno, la pregunta que se me hizo un poco era tratar de vincular los derechos culturales como parte de la Agenda 2030, si es posible su cumplimiento tras la pandemia. Yo quise reformularla un poco, cómo es posible su cumplimiento tras la pandemia, en términos de que los derechos no son negociables. Entonces creo que tenemos que encontrar rutas para pensar y actuar en ese sentido. Entonces mi charla quisiera articularla después para conversar con las colegas, con William, que nos acompaña también. Tratar de vincular los derechos culturales con la Agenda 2030, pero desde un enfoque político-cultural. Eso que es un poco la experiencia que tengo, porque teniendo a alguien como Beatriz Barreiro aquí, creo que voy a hablar muy poco de derechos culturales y mucho más de política cultural y de Agenda 2030, ¿verdad? Explorar la urgencia de pensar el desarrollo sostenible como política cultural, justamente a partir de lo que ya William antecedió en su intervención sobre el impacto del COVID-19, y sobre todo retomar una ruta de intersecciones hacia estrategias de desarrollo sostenible como política cultural. La idea con esto es tratar de entender algo que vengo trabajando yo desde el año 2014, de la política cultural como software. O sea, lo que me interesa a mí no es la relación entre cultura y desarrollo, sino la relación entre desarrollo sostenible como política cultural. Y eso implica hacer explícita la dimensión político-cultural del desarrollo sostenible, porque muchas veces se despolitiza la discusión sobre cultura y desarrollo, y entonces creo que es una de las explicaciones de por qué cultura y los derechos culturales tienen el rol que tienen, el lugar que tienen en la Agenda 2030, ¿no? Aquí me gustaría también pensar cómo la Agenda 2030 puede contribuir a actualizar la gobernanza de los procesos e instituciones políticos-culturales y pensar un poco dónde estamos en la actualidad. Primero, para quienes no estén familiarizados con la Agenda 2030, es un acuerdo multilateral, es una narrativa de concertación, es una lógica programática, una oportunidad de transformación, son 17 objetivos y 169 metas que están distribuidos de esta manera que ustedes están viendo en la presentación. O sea, aborda cuestiones desde el fin de la pobreza hasta la producción y consumo responsables, el trabajo decente o la paz y la justicia, el agua limpia y el saneamiento y la acción por el clima. Y entonces todo el mundo dice, oye, pero si de todas maneras hasta en el último cuadrito que está abajo, ¿por qué no pusieron el objetivo 18 de reforzar la sostenibilidad? Y entonces casi todas las instituciones se abocaron a hacer un lobby y una influencia para lograr un objetivo 18 que fuera cultural en la Agenda 2030 y de esa manera se perdió una oportunidad hace cinco años de colocar justamente la cultura como un software de ese desarrollo sostenible. O sea, cómo realmente se podía demostrar que estos resultados, que esta gestión por resultados, que este acuerdo multilateral no es posible lograrlo en muchos casos sin tomar en cuenta esa dimensión cultural y mucho menos sin tomar en cuenta la dimensión político-cultural. Por eso justamente muchas de las instituciones muy prestigiosas y muchos de los expertos y expertas que han trabajado en la relación de cultura y desarrollo siguen peleando en el tema del objetivo 18 de cultura y desarrollo y pierden un poco la posibilidad de entender todo lo demás. Para decirlo mal y rápido, la Agenda 2030 establece cinco áreas prioritarias, las alianzas, las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. La UNESCO, el lugar desde donde voy a estar un poco conversando porque es la experiencia que tengo en los últimos años, es desde la UNESCO. Yo formo parte del año 2019 del grupo de expertos de la UNESCO en Gobernanza de la Cultura, que está vinculado con la Convención 2005 de la Producción y Promoción de la Diversidad Cultural y también formo parte como representante de América Latina en el panel de expertos del Fondo Internacional de Diversidad Cultural. Entonces, un poco con la experiencia esa que me ha dado este tránsito, en este caso por el sistema multilateral, con la UNESCO voy a compartir con ustedes algunos instrumentos y referentes que nos ayudan a pensar el tema de cómo colocar los derechos culturales en el ámbito de la Agenda 2030. Y, como les dije, la Agenda 2030 se relaciona en cinco áreas fundamentales o cinco prioridades, por llamarlas de alguna manera, y esas cinco prioridades, por ejemplo, una de ellas es las personas. O sea, cuando se protegen y salvaguardian los bienes culturales se están garantizando los derechos culturales a través de qué? De esas identidades y esos conocimientos. Igualmente, cuando se brinda apoyo para el acceso a la vida cultural y las diversas expresiones culturales, también es una cuestión de participación. Cuando se cultiva la libertad artística, la creatividad y la innovación también. Con respecto al planeta, bueno, cuando se protege el patrimonio natural y la biodiversidad, que son cuestiones que tienen que ver con convenios y la Convención 2005 también, y la Convención de Patrimonio Mundial y Patrimonio Cultural, que están muy interrelacionadas, también se está aportando a la Agenda 2030 y evidentemente al desarrollo sostenible y a los derechos culturales también. Cuando se fortalecen las relaciones positivas entre los ambientes culturales y naturales, como le he dicho, también cuando se promueve la resiliencia... Ay, tenés un segundo, aquí iba a poner el timer, el cronómetro y no lo puse. Y cuando se promueve la resiliencia también comprendida, la resiliencia cultural, evidentemente, ante situaciones de desastres, terremotos, huracanes, y todos los dramas que vivimos en América Latina sobre todo, ¿no? Pero también, como decía William también, hay una cuestión importante dentro de la Agenda 2030 que tiene que ver con la prosperidad. Hay varios objetivos en la Agenda 2030, el de poner fin a la pobreza, el de la reducción de las desigualdades, el de infraestructura resiliente, etc., que están vinculados directamente con el tema de la economía creativa y cómo se pueden fomentar los medios de vida basados en la cultura y en la creatividad también, y cómo se alcanza también la apertura y el equilibrio en el comercio de los servicios culturales, ¿verdad?, de los bienes y servicios culturales. Y hay una cuestión importante donde la UNESCO visibiliza la relación entre cultura y Agenda 2030, que es cuando se promueve en sí mismo la diversidad como parte también de la cohesión social, como un elemento intrínseco, existente, pero que debe ser gestionado también, porque muchas veces, y eso ha sido un error que ha tenido la UNESCO por muchos años, se ve la cultura en positivo, o sea, la cultura es buena, la diversidad cultural es buena, pero no se ve o no se expresa de alguna manera los conflictos interculturales que genera también justamente esa diversidad cultural cuando se invoca esa diversidad cultural para definir determinados relatos de país, sobre las identidades, etc., ¿no? También cuando se promueve ese sentimiento de identidad y pertenencia también a determinadas comunidades, sobre todo diversas, y cuando se promueve también la restitución de bienes culturales y el acercamiento de las culturas, que es uno de los temas importantes también que genera desde el ámbito cultural todo el tema de los conflictos también. Ahora, hay una cuestión importante que tiene que ver con las alianzas también, que es el quinto, donde se promueven relaciones de carácter transparente, participativo e informado, en ese sentido la cultura estaría contribuyendo a la Agenda 2030 también, y, o sea, hacer transparente eso y tener, digamos, bases legislativas sólidas que protegen y promuevan los derechos culturales permitirá justamente a las personas cooperar mejor para el desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Bueno, también cuando se salvaguarda el matrimonio material e inmaterial de los países, cuando se reducen las desigualdades, porque recuerden que la Agenda 2030 en sí no tiene un apartado para los derechos culturales, no tiene un objetivo específico para la cultura. Sin embargo, como los objetivos de la Agenda 2030 no pueden ser entendidos, aunque muchas veces se juegue como si fueran cuadritos del ego, en cada uno de ellos, por separado, sino de manera interdependiente. Y creo que si alguna plataforma tiene la capacidad de expresar y explicar la complejidad que implica la gestión por resultados de desarrollo justamente es la plataforma político-cultural que ayuda a entender cómo, por ejemplo, las intervenciones de la pobreza no se pueden tener en cuenta sin asumir y comprender la complejidad de comprensiones sobre el mundo, de modos de vida, etc. Igualmente con todo el tema de la igualdad de género, sobre todo en el campo cultural, que según estadísticas de la UNESCO, las mujeres están subrepresentadas en la propiedad de las empresas culturales y creativas cuando forman parte mayoritaria del campo cultural. Entonces vemos ahí, en ese caso, un sesgo de género también que afecta, por supuesto, el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Ahora, 2020, más allá de todos los memes que hemos visto, va a ser recordado por la pandemia, por todo el impacto del que William expresó, etc. Pero para la UNESCO tenía una gran esperanza, que es que se están cumpliendo justo ayer el 15 aniversario de la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad cultural, pero el 10, el décimo aniversario del Fondo Internacional de Diversidad Cultural, que ha sido clave para justamente fomentar las inversiones en proyectos culturales con un enfoque de desarrollo sostenible en países, sobre todo del sur, de África, África fue el 43%, en 10 años, América Latina el 32%, si mal no recuerdo, ¿no? Y un tercer documento que es el 40 aniversario de la recomendación de la UNESCO sobre la condición del artista. Y todas estas cuestiones tienen que ver básicamente con la cuestión de los derechos culturales. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que ver, ya Beatriz lo definirá un poco, mucho mejor que yo en la próxima intervención, sobre temas de protección, sobre temas sobre todo de mejoramiento de la calidad y la condición del artista. Entonces yo les quería terminar esta primera parte un poco contándoles que la UNESCO acaba recientemente, hace unos meses, de lanzar un nuevo matriz de indicadores de cultura 2030, que sirven justamente para mejorar y visibilizar la cultura, para promover un enfoque temático, es importante poner en valor un enfoque temático de la cultura en el desarrollo, sin despreciar el componente político y la importancia de las políticas culturales, que es el contenido y el cometido de UNESCO también, ¿no? Elaborar mensajes para fomentar la cultura también, y esto sirve para promover evidentemente políticas y acciones nacionales y locales, ¿no? Bueno, sirve evidentemente para evaluar el progreso de cultura y los ODS. Esto es una batriz muy complicada, pero yo simplemente se las quería, esto es un documento que está en español, lo pueden descargar, indicadores temáticos para la cultura en la Agenda 2030, lo ponen así mismo en Google y lo pueden descargar, pero quería acompañaros en la ruta un poco de conectar esto con los derechos culturales, y ahí vemos que hay cuestiones intrínsecas, que todos de alguna manera tienen que ver con los derechos culturales, pero algunos específicamente como los espacios abiertos para la cultura, como el tema del empleo cultural, como el tema del gasto familiar, como el tema también de la educación para el desarrollo sostenible, de los conocimientos culturales, del acceso a la educación multilingüe, la educación cultural y artística, y evidentemente todos los objetivos intrínsecamente de inclusión y participación que tienen que ver con cultura para la cohesión social, con libertad artística, con acceso a la cultura, con participación en la cultura y con procesos participativos, tienen que ver esencialmente con la Agenda 2030 y con los derechos culturales. O sea, si me preguntaras, y si trato de responder la pregunta de si se van a lograr los derechos culturales, bueno, el cuestionamiento de si se va a lograr la Agenda 2030, tal como se había pensado, es un tema que está sobre la palestra. Entre otras cosas también porque si vemos las cifras de la CEPAL que hace una semana acaba de compartir, América Latina antes del COVID era la región más desigual del mundo. Pero después del COVID estamos en la peor crisis en la historia en 100 años en la región. A fin de 2020 el PIB per cápita sería igual al de 2010, una década perdida, el cierre de 2.7 millones de empresas formales, sin contar las empresas informales culturales que son las que abundan en el campo cultural. El desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, la pobreza llegaría a un nivel de 2005 y la pobreza extrema llegaría a niveles de 1990, un retroceso de 30 años alcanzando a 96 millones de personas. Estas son cifras fuertes. O sea, cuando estamos hablando de la relación de cultura y desarrollo, uno tiene que preguntarse entonces cómo la cultura va a contribuir a resolver estos temas, además de pensar un poco qué hay para mí en los fondos internacionales, cómo tengo que aprender a programar para que haya proyectos para mí y para mi proyecto artístico, etcétera. Justamente tienes que pensar también que si aspiras a que tu proyecto tenga financiamiento público, tienes que entender también que las tendencias tanto del Fondo Internacional de Educación Cultural como de todas las inversiones que se hagan en casi todos los ministerios de cultura del mundo van a estar aterrizados a esta realidad. Entonces, yo quería compartirle ya casi para el final, no logro ver aquí, ah, me quedan siete minutos todavía, que la UNESCO acaba de lanzar hoy justamente, se lo pongo acá porque lo lanzaron en español y me gustaría que tuvieran la posibilidad de revisarlos, un informe que se llama La Cultura en Crisis. Es una guía de políticas para un sector creativo resiliente, es un informe, como les digo, acabo de salir hoy, que básicamente es bien práctico para un poco, lo traigo en este contexto para entender cómo se puede contribuir a los derechos culturales desde un enfoque también de respuesta a una emergencia, ¿no? Que creo que nos ayudaría a entender también cómo pensar y utilizar la cultura en esta coyuntura como un acelerador y un implementador de también, y una herramienta de implementación de la Agenda 2030. Y aquí hay tres ámbitos básicos que uno tiene que ver con el apoyo directo a los artistas y profesionales de la cultura, una cuestión fundamental, el apoyo a los distintos sectores de las industrias creativas y culturales para garantizar su sobrevivencia también, e igualmente el fortalecimiento de la competitividad de las industrias culturales y creativas. Estos tres ámbitos así abstractos, como están presentados en este momento, justamente se relacionan con los derechos culturales. Como, por ejemplo, cuando el apoyo directo a los artistas y profesionales de la cultura ha justamente tenido que ver con prestaciones sociales, con encargos y compras de obras, con compensaciones de pérdidas de ingresos que han tenido algunos, por ejemplo, en el caso de Panamá, a partir de un registro que se hizo, que se llamó Suma Tellar del Ministerio de Cultura, los artistas pudieron tener acceso a un bono solidario, de Panamá solidario, justamente como trabajadores formales, gracias a un registro que se hizo. Y era inédito y se hizo con respecto al, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y bueno, la creación de competencias y toda la cantidad de cursos, seminarios y espacios de formación, incluso como este, que nos ayudan también para pensar la resiliencia, pero también la pertinencia de las cosas que estamos haciendo. Hay otro tipo de apoyo a los distintos sectores de las industrias culturales y creativas, como entrega rápida de ayudas y subvenciones, eliminar burocracia, la flexibilización temporal de las obligaciones reglamentarias, la compensación de pérdidas. Ustedes después podrán ver esto en el informe, que lo pueden descargar también en español, insisto, salió hoy, la cultura en crisis, ponen la cultura en crisis, unesco y ahí se lo pueden descargar. Y bueno, y el tercero tendría que ver también con el fortalecimiento de la competitividad en las industrias culturales y creativas. Y a mí para esto, me parece este último ámbito fundamental, como decía William también, porque las industrias culturales y creativas no son solamente eso sexy que yo me imagino, que voy a ir al coworking, con súper blanco, lleno de frases motivacionales de Steve Jobs, y yo realmente voy a ser el primer unicornio latinoamericano cultural, ¿no? Y toda mi obra se va a internacionalizar porque el mundo entero está esperando por ello. O sea, realmente esa ficción de la franquicia neoliberal, la formación y el enfoque de la economía creativa, creo que hay que revisarla, y creo que es una de las posibilidades que hay justamente para ya ir cerrando ya, pensar en las intersecciones. Yo creo que todo el escenario, hay un escenario muy complejo ahora, ese escenario que les he descrito, de la crisis, pero hay instrumentos, y esos instrumentos también tienen que servirnos para pensar el tema de tres cuestiones básicas que yo las retomo, surgió a partir de un proceso participativo muy interesante que hicimos justamente con la Agencia Española de Cooperación en El Salvador en el año 2011 y 2013 que derivó en la política pública de cultura, es la política que, aunque no sea la política que se ha implementado, es aún la política que está en el portal de transparencia de la Secretaría de Cultura de Presidencia, la pude poner acá, y yo me atrevería a decir que fue una de las primeras políticas culturales pensadas para anticiparse a la Agenda 2030. Es una pena que desde el año 2014 no se haya implementado en los términos en que estaba pensada de manera sistémica, aunque hay acciones que he tenido conocimiento de que se han ido implementando, incluido la creación del propio Ministerio de Cultura, pero aquí también tiene que ver con cómo pensamos, no solamente el déficit que tendría un país como El Salvador con la institucionalidad cultural del siglo XIX y del siglo XX, sino realmente cuál es el contenido de una política cultural del siglo XXI que nos ayude a entender la relación entre esta tríada que vemos acá, entre soberanía cultural, o sea, el diseño de políticas culturales, la seguridad cultural, o sea, que responda a la cuestión de los derechos y la sostenibilidad cultural. Yo casi ya voy cerrando la soberanía cultural y la seguridad cultural. Estas intersecciones, si quieren después lo puedo retomar en la conversación, si se me va un poco el tiempo, pero básicamente la relación entre, por ejemplo, soberanía cultural y seguridad cultural tiene que ver con la urgencia de repensar la relación cultural de lo nacional, de lo nacional con el desarrollo sostenible. O sea, porque es importantísimo ampliar los relatos sobre la diversidad cultural como un derecho cultural también. Y, por supuesto, centrar la base legislativa de salvaguardia, protección y promoción de patrimonio y creatividad en las personas. Y eso nos llevará a lo que Beatriz va a hablar ahora sobre el tema de los derechos culturales y su especificidad. En el caso de la seguridad cultural y la sostenibilidad cultural, que es un tema que en el año 2014 trabajamos con mucha seriedad en esa política cultural, justamente tiene que ver con cómo pensamos el patrimonio cultural de los individuos y los grupos sociales como parte de la seguridad ciudadana. Y, bueno, aquí se vuelve a conectar con el tema de la seguridad en la condición del artista y voy a abordar un poco más eso en el debate. Y, por último, ya la relación entre sostenibilidad cultural y soberanía cultural, que es que justamente en el año 2021 va a ser el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible. No de la economía naranja, no de la economía cualquiera, es de la economía creativa que es el término multilateral con el enfoque de desarrollo sostenible. Y eso implica la oportunidad de pensar la implementación de la Convención 2005 que es el único instrumento multilateral que protege la implementación de un poco los derechos culturales y de la cultura en los planes de desarrollo sostenible y pensar, y voy a cerrar con esta reflexión, en un ámbito del cuidado y la confianza de la economía creativa del cuidado y la economía creativa de la confianza que es un término que he acuñado y me gusta trabajar mucho por los términos de la urgencia que tenemos de pensar en esa economía biocreativa que remarca la interdependencia entre naturaleza y cultura y que justamente pone al desarrollo sostenible en función de sus sistemas bioculturales. Creo que esas serían un poco mis rutas de intersecciones del desarrollo sostenible como política cultural y vamos a tener como oportunidades también para seguir profundizando y discutiendo. Lamento, William, si no sé si se me fue algún minutito o algo en este proceso y ofrezco mis disculpas si fue así. Muchísimas gracias. De hecho, no, estamos puntualísimos, así que gracias por la administración del tiempo pero también por la cantidad de recursos. Creo que me quedo con esa gran cantidad de documentos frescos, nuevos que nos acabas de dar, recién salidos del horno, lo que nos mencionabas de la UNESCO. Creo que está ya de hecho en el chat lo estaba compartiendo Cristina, creo que vale la pena guardarlos y empezar a leerlos porque bueno, particularmente me da mucho la atención, ya luego tendremos tiempo de debatir pero me llamó mucho la atención cómo los trabajadores de la cultura necesitan estos apoyos para salir de la pandemia y ese documento de la UNESCO por lo que canse leer así rápidamente en lo que presentaste pues tiene soluciones muy puntuales que en realidad también a mí me generan muchas dudas y quizás sobre las dudas hablaremos luego pero bueno, como un primer acercamiento me parece muy interesante así que gracias Lázaro y ahora justamente como adelantaba Lázaro también tenemos que verlo un poquito más del lado de los derechos también y ahí donde entrará Beatriz a quien también tengo el gusto de presentar así que gracias Beatriz por estar con nosotros voy a leer rápidamente un poquito sobre lo mucho que has hecho en tu carrera para que todos tengamos también conocimiento todas las personas de la audiencia que están ahorita en este foro bueno, Beatriz Barreiro es doctora en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid es máster en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Libre de Bruselas y profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Beatriz está interesada en los vínculos entre el Derecho Internacional y otras Ciencias Sociales y Humanidades así como en la investigación aplicada con un enfoque particular en los derechos humanos especialmente en los derechos culturales además se especializa en el Derecho Internacional de la Cultura con un enfoque especial en la relación cultura-comercio la diversidad-cultura y sus relaciones con la biodiversidad el medio ambiente y el desarrollo sostenible ha colaborado con el Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo del Tecnológico o de la Universidad Tecnológica de Bolívar Cartagena de Indias así como la Universidad de Girona con la OEI y es miembro de la Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid además enseña en formaciones de proyectos del Fondo de Diversidad Cultural de la UNESCO a gestores culturales y artistas de América Latina como pueden ver tiene una gran experticia en este tema de los derechos culturales y me parece que el aporte que nos va a brindar va a ser sin duda muy enriquecedor así que Beatriz bienvenida y gracias tenemos 20 minutos entonces para escucharte a disposición adelante muy bien William pues muchísimas gracias dejadme primero que os agradezca a la Cooperación Española de Cultura en El Salvador y a los amigos salvadoreños y de otros lares nos es un placer estar con Cristina con William con Candy con Lázaro y pues de lo que voy a hablar en estos minutos que siguen me parece que Cristina va a compartir la presentación entonces quizá pueda yo apagar mi cámara ¿verdad? Sí muy bien muchas gracias Cristina pues mirad de lo que yo os quiero hablar hoy y luego me gustaría también ver qué pensáis y cómo veis estas cuestiones en el debate me gustaría concienciar hoy aquí sobre el concepto y el marco internacional de protección de los derechos culturales y cómo los derechos culturales pueden contribuir al desarrollo sobre todo en estos tiempos de pandemia ¿verdad? me gustaría también señalar como pongo aquí en esta segunda diapositiva que tú puedes ser un defensor o una defensora de derechos culturales aunque no lo sepas ¿por qué me interesó compartir esta idea? porque muchas veces cuando hablamos de derechos culturales y en concreto del marco internacional de derechos culturales siento que muchos gestores culturales muchos artistas y muchas gestoras culturales y artistas no son conscientes de que lo que hacen merece una protección y una promoción por parte de los estados ¿no? y me gustó mucho un informe de la relatora especial de derechos culturales Karima Benún que dice que los defensores de derechos humanos y en este caso de derechos culturales se definen por lo que hace y señala que los defensores pueden ser de cualquier sexo o edad estar en cualquier parte del mundo y tener cualquier formación u ocupación las propias instituciones culturales pueden ser también defensoras de derechos culturales entre los defensores y defensoras de derechos culturales hay expertos activistas y personas corrientes que actúan en defensa de esos derechos y si bien es cierto como nos dice ella que los conocimientos especializados son importantes también como nos señalaba William es importante evitar el elitismo que en ciertas políticas culturales incluso todavía vemos ahora este elitismo pues es importante evitarlo a la hora de definir la labor cultural y reconocer las contribuciones más amplias a la defensa de los derechos culturales bien y ¿qué nos dice esta relatora de las naciones unidas sobre derechos culturales en relación con el desarrollo y relación con esta pandemia? pues bien en julio en un evento en el que ya intervino en el foro de alto nivel de las naciones unidas sobre desarrollo sostenible nos recuerda algunos derechos y parte de los derechos culturales que siguen siendo esenciales en la pandemia y que siguen estando vigentes y que son obligaciones para los estados y en este caso estamos hablando del salvador para el estado salvadoreño y nos señala que toda persona tiene derecho a participar y miras esto muy importante ser consultada sobre las políticas para garantizar estos derechos el derecho a participar en la vida cultural incluye el derecho a ser consultado sobre las políticas que afecten entonces señala que todo esto sigue siendo cierto incluso en estos tiempos difíciles en los que han muerto no tantas personas a causa del virus los derechos culturales no son un lujo esto es fundamental no son un lujo son fundamentales para la aplicación general de los derechos humanos universales y una parte crucial como estábamos viendo y nos comentaba Lázaro ahora de la respuesta a esta crisis ella también nos habla en este documento señala algunas medidas más a corto plazo más a largo plazo pero entre las medidas a corto plazo señala claramente que hay que trabajar con urgencia para garantizar el apoyo financiero a los artistas profesionales de la cultura y las instituciones culturales es decir lo vamos a ver en un momento los estados tienen obligaciones de apoyar financieramente a las personas que trabajan en el sector cultural y esto como estábamos viendo y nos comentaba William con la pandemia vemos que los artistas hacen muchas cosas por internet han ayudado mucho a sobrellevar los confinamientos y también por eso yo creo que es un muy buen momento este momento de la pandemia para concienciar a la sociedad sobre la labor esencial hablábamos de los trabajadores esenciales sanitarios etcétera pero también es cierto que a nivel emocional y a nivel de bienestar psicológico el arte es muy importante y en este sentido quizá también es un momento para reflexionar cómo la sociedad en general puede concienciarse ahora de lo importantes que son los artistas el arte y la cultura para lo que es la dignidad humana que como vamos a ver en un momento está en el corazón de todos los derechos humanos entonces podemos preguntarnos ¿para qué puede servir un enfoque de derechos culturales para el desarrollo en estos tiempos? ¿para qué nos puede ser útil? ¿qué puede añadir este enfoque más allá por ejemplo de estrategias como la que nos comentaba Lázaro de desarrollo sostenible etcétera? Bueno pues creo que se complementan bien porque en primer lugar nos hace ser conscientes nos permite ser conscientes de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas como artistas o como profesionales de la cultura ver pues que tenemos derechos y que ciertas pretensiones encajan en el contenido de un derecho que es exigible a los estados y que por ejemplo hay políticas públicas pensemos encaminadas pues a reducir los impuestos para que sea más accesible por ejemplo pues el consumo de productos culturales etcétera pues esto es una pretensión que encaja dentro del contenido de los derechos entonces también nos puede servir para reivindicar estos derechos tanto en instancias nacionales como en instancias internacionales y también enfocando nuestros proyectos culturales desde la perspectiva de los derechos culturales por ejemplo si tenemos algún proyecto queremos presentar algún proyecto para financiación pública pues también nos permite enmarcarlo por ejemplo convocatoria sobre derechos humanos porque los derechos culturales son derechos humanos entonces podemos pasar a la siguiente cuestión y preguntarnos un poco más en concreto y vamos a descender un poquito más al terreno en sí de los derechos culturales ¿qué son los derechos culturales? bueno primero de todo diría algo que puede parecer muy básico pero que se suele olvidar y que no está en la conciencia general de la ciudadanía que los derechos culturales son derechos humanos los derechos humanos se diferencian de cualquier otro tipo de derecho subjetivo en que defienden pretensiones que están en el corazón de la dignidad humana la dignidad humana es muy difícil de definir y quizá os invito a hacer el ejercicio desde la perspectiva de la violación suele ser más fácil identificar hechos que violan la dignidad en sentido digamos negativo es más fácil de identificarla y hay también otras teorías que identifican los derechos humanos con las necesidades más básicas o incluso con el propio concepto de desarrollo humano y este es por ejemplo el enfoque del programa de Naciones Unidas para el desarrollo humano me gustaría ofreceros la perspectiva en la que yo trabajo de forma más concreta y que creo que tiene y lo voy a mencionar también alternidad un gran potencial yo soy muy optimista con los usos que se le pueden dar al marco internacional de los derechos culturales para mejorar las políticas públicas entonces en el marco internacional de las Naciones Unidas sabéis que existe una declaración universal de derechos humanos que los estados firman pues al terminar la segunda guerra mundial y son derechos universales entonces ahí mirad la palabra que ya la hemos visto antes universales no significa que son para todos los seres humanos y de este catálogo de derechos humanos forman parte todos los derechos la vivienda digna la libertad de expresión la libertad de reunión la no discriminación ¿por qué? porque igual que la dignidad humana no se puede dividir tampoco se pueden dividir los derechos ¿qué pasa? que con la pugna ideológica de la guerra fría no fue posible trasladar esta declaración que es lo que llamamos en derecho internacional al derecho blando no pudo trasladarse a un tratado internacional a un único pacto entonces tenemos dos pactos ¿verdad? en el año 66 se entran en vigor son plenamente obligatorios diez años más tarde el pacto internacional de derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y es este último el que ahora nos interesa porque es el que recoge los derechos culturales y en concreto como vemos en la siguiente diapositiva el artículo 15.1a de este pacto señala los estados partes y el salvador es parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona y aquí decimos toda persona no es los nacionales no toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural pero ¿cómo podemos saber verdad qué significa en concreto el derecho a participar en la vida cultural porque parece algo tan amplio y sabemos la amplitud del concepto de cultura ¿cómo combinar esta amplitud del concepto de cultura con precisión jurídica para poder realmente reclamar esos derechos? Bueno, pues aquí he compartido con vosotros dos webs que si vosotros ponéis en Google Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales os sale esto es muy sencillo y podéis entrar en castellano en español o en inglés he puesto las dos porque curiosamente no sé por qué cuando preparaba esta presentación cuando intentamos pinchar aquí a la izquierda en la columna que pone si veis la labor del comité y tenemos aquí las observaciones generales en inglés se llaman General Comments no sé por qué en español no se puede pinchar pero si pincháis en General Comments vemos que hay unos documentos que se llaman observaciones generales que explican en detalle cada derecho del pacto porque si pensamos el pacto reconoce el derecho a una vivienda digna pero ¿qué es esto? ¿qué obligaciones concretas obliga a los estados? No tenemos que tener una información concreta entonces este comité formado por expertos el comité de derechos económicos sociales y culturales que vigila que los estados cumplan con el pacto también emite estas aclaraciones estas observaciones generales que son como una interpretación autorizada de cada derecho entonces si pincháis ahí en General Comments a la izquierda abajo os salen las observaciones generales y la número 21 la número 21 es la que explica que es el derecho a participar en la vida cultural nos señala cosas muy concretas como vemos en la siguiente diapositiva señala mirad esto es muy relevante porque son aquí tenemos cinco obligaciones de la letra a la letra e que nos indican obligaciones de los estados que son parte en el pacto como el salvador y que en ningún caso pueden violar porque es lo que llamamos el contenido esencial del derecho y por ejemplo nos habla de algo a lo que hizo mención Lázaro antes que hay que tomar medidas legislativas y otras para garantizar la no discriminación y la igualdad entre los géneros en el disfrute del derecho a participar en la vida cultural nos lo decía Lázaro en el sector de la industria cultural la desigualdad es patente respetar el derecho de toda persona a identificarse con una o varias comunidades o muy importante y muy importante también a cambiar de idea el párrafo C me parece interesantísimo para los tiempos de la pandemia porque nos habla de que la vida cultural viene asociada fijaos a la libertad de asociación y de reunión pacífica y he tenido ocasión de ver un poquito cómo se está llevando en El Salvador toda esta cuestión y sé que es muy importante las medidas sanitarias y el confinamiento son muy importantes pero también he visto que ha habido algunas medidas que no son muy respetuosas con los derechos y en concreto por ejemplo esto va más allá de los derechos culturales y también otros derechos pero ha habido críticas por organismos importantes de derechos humanos por cómo se ha tratado a ciertos presos en las cárceles salvadoreñas en estos tiempos de pandemia mirar la letra D creo que es fundamental por algo que también estamos viendo eliminar las barreras que limitan el acceso a participar en la vida cultural sin discriminación entonces aquí hablamos por ejemplo de lo que nos comentaba William de la brecha digital por ejemplo sin internet en tiempos de pandemia no se puede consumir ni participar en la vida cultural y mirad esto muy importante para me parece a mí para El Salvador también por las culturas minoritarias y por los pueblos indígenas permitir y promover la participación de personas pertenecientes a minorías pueblos indígenas u otras comunidades en la formulación y la aplicación de las leyes y las políticas que les conciernan aquí hablamos del derecho al consentimiento previo libre y el informado por ejemplo en cuestiones que tengan que ver con la tierra he podido ver el volumen de intersecciones del año pasado y había ponencias interesantísimas una en concreto en relación con estas cuestiones de la tierra que hay un caso muy importante que está llevando la sociedad civil en El Salvador pues bien esto podría llevarse también ante este comité de derechos económicos sociales y culturales porque todo ello encaja en lo que es el derecho a participar en la vida cultural entonces veamos en la siguiente diapositiva cómo puedo hacer valer o cómo podemos hacer valer porque tantas veces este derecho es un derecho con aspectos colectivos estos derechos en la esfera internacional bueno voy a señalar dos mecanismos porque no tengo tanto tiempo pero mirad este comité controla cómo los estados cumplen o no con los derechos incluido el derecho a participar en la vida cultural por lo menos de dos maneras una es que los estados cada cierto tiempo emiten informes periódicos entonces El Salvador ha ido entregando informes de cómo respeta o no respeta el derecho a participar en la vida cultural pero también el derecho a la educación el derecho a una vivienda digna etcétera y muy importante y esto llama la atención a vosotros y vosotras que seguro que aquí hay activistas culturales artistas etcétera este comité de las Naciones Unidas permite que miembros de la sociedad civil presenten lo que llamamos informes paralelos o en la sombra y entonces se puede ofrecer una visión alternativa o complementaria a lo que señala el estado y muy importante se puede marcar la agenda de lo que el comité luego va a presentar preguntar al estado porque previo emitir el informe hay una fase previa de lista de temas entonces ONGs en los que vosotros participáis podéis enviar esto a las Naciones Unidas y llamar la atención sobre ciertas cuestiones y entonces el comité va a poder preguntar esto al estado le va a poder rendir cuentas pero más aún más aún y veo que me queda muy poco tiempo voy a centrarme en lo fundamental ahora hay otro mecanismo adicional que es que este comité para algunos estados para muy poquitos muy poquitos porque no todos han dado su consentimiento pero tenéis suerte porque El Salvador ha dado su consentimiento y se puede presentar quejas individuales que dicho de forma muy resumida es digamos como una instancia tras recurrir a organismos nacionales y a jueces nacionales y agotar los recursos internos si sentís que se ha violado derecho a participar en la vida cultural se puede acudir al comité y va a examinar ese caso en concreto es lo que llamamos un mecanismo cuasi judicial aquí tenéis en la siguiente diapositiva pues los tratados y los protocolos que El Salvador ha firmado y aquí lo veis con su fecha le obliga desde 2013 si no me equivoco el protocolo adicional al convenio de derechos económicos sociales y culturales bien para finalizar y con la pregunta que veíamos ¿no? ¿cómo veo yo este futuro de los derechos culturales y en relación con el desarrollo sostenible? bueno creo que estos mecanismos que acabamos de ver tienen mucho potencial sé que el derecho internacional recibe muchas críticas porque es poco efectivo y ciertamente el derecho internacional de los derechos humanos no es el sector del derecho internacional más efectivo si lo comparamos por ejemplo con el derecho económico pero mirad precisamente ayer tuve ocasión de asistir de forma virtual a la presentación del último informe de la relatora de derechos culturales se intervino también el relator sobre derecho al medio ambiente y ahí también se mostraba muy optimista con los instrumentos de derechos humanos por ejemplo señalaba que muchas cuestiones medioambientales se están litigando por ejemplo en Holanda la Corte Suprema señaló que es una obligación del Estado aplicar el Acuerdo de París por ejemplo y vía derechos humanos en este caso citando el Convenio Europeo de Derechos Humanos se van canalizando judíicamente y judicialmente con decisiones que son obligatorias pretensiones ¿no? como el desarrollo sostenible como el cambio climático pero me gustaría y ya finalizo hacer un matiz un matiz jurídico importante me hago la pregunta aquí para finalizar derechos culturales a través de la Agenda 2030 hay que tener en cuenta y ha aclarado esto las propias Naciones Unidas en relación con los antiguos objetivos de desarrollo del milenio que decía que alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio no es lo mismo que realizar los DESC los derechos económicos sociales y culturales esto era un mito un mito que las Naciones Unidas aclaraba y decía los objetivos de desarrollo del milenio y las normas de derechos humanos se complementan entre sí en gran medida pero los derechos humanos van más allá la naturaleza del compromiso asumido por los estados es diferente los derechos humanos incluidos los DESC son compromisos jurídicamente vinculantes mientras los objetivos de desarrollo del milenio en aquel caso son compromisos políticos entonces yo creo que hay que apostar por seguir el camino que ya viene desde 2009 con esta observación general que mencioné que se va profundizando en los derechos culturales que habían sido los grandes olvidados no dejar de alguna forma que los derechos culturales se disuelvan de alguna forma en la agenda creo que la agenda 2030 está muy bien como compromiso político y por ejemplo en algo que estoy notando que sirve mucho es en la concienciación de la sociedad civil con los objetivos del desarrollo pero por favor no olvidemos los avances en el derecho internacional de los derechos humanos que son como decía compromisos cívicos vinculantes y nada más muchas gracias perdonadme si me he pasado un poquito de tiempo quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión y para participar en el debate que seguramente va a ser interesante y enriquecedor para mí gracias gracias Beatriz bastante interesante y provocador sobre todo lo que mencionabas al principio esto de que todos podemos ser todas y todas podemos ser defensores decías de los derechos culturales creo yo que es una aseveración bastante interesante pero a la vez que también genera como varias dudas sobre todo de cómo hacerlo y quizás en eso vamos a entrar en el debate de cómo lograr convertirnos en esos derechos en esos defensores de derechos culturales pero sin duda es una presentación que nos nos reta un poco a convertirnos justamente en eso en defensores de la cultura desde donde trabajemos desde donde ejerzamos y precisamente cintuándonos desde esos lugares donde todos trabajamos hay una asociación que también es muy reconocida por trabajar desde el territorio por trabajar con las comunidades y ese es TNT y para eso también tenemos a una de las personas que representa hablamos de Cándida Chévez quien nos va a brindar también su ponencia dándonos este enfoque como más también más del Salvador y más aterrizándolo a los territorios en concreto que es parte también fundamental del desarrollo cultural me voy a permitir leerles rápidamente la biografía de Cándida ella es investigadora como decía de Tiempos Nuevo Teatro conocido como TNT es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de Colombia es magíster en desarrollo local y licenciada en psicología de la UCA de El Salvador además es investigador en TNT en el proyecto Mujeres en el Camino de la Privación de la Libertad a un Proyecto de Vida ha colaborado en el estudio de pandillas género, arte e instrucción social además junto a la asociación TNT y la fundación Henry Schbold ha publicado Liberarte una sistematización de experiencias a múltiples voces y Las Guapas Historias de Vida Amor y Libertad como decía es investigadora consultora en temas de educación juventud violencia resistencia derechos humanos género migración y políticas públicas y además es integrante del grupo de trabajo de infancias y juventudes de CLACSO profesora del seminario virtual de CLACSO desigualdades y generaciones en América Latina y el Caribe como ven tiene una experiencia muy enriquecedora trabajando en proyectos culturales relacionados con la comunidad con los territorios y me parece que también su punto de vista en esta discusión va a ser también muy enriquecedora así que candidato te dejo la palabra muchas gracias perfecto muchas gracias William un saludo con todos los compañeros y compañeras que estamos en este espacio la idea es un poquito como decía William poder compartir también el trabajo que se hace desde estos otros espacios verdad en este caso en contextos de privación de libertad con jóvenes en el país voy a compartir mi pantalla eso no me permite y entonces tratando de enlazar también y tejer un poco la conversación con lo que presentaba Lázaro y con lo que presentaba Beatriz me gustaría centrarme en arte y cultura en comunidades desconectadas quisiera entrar con esta frase de Diana Uribe la cultura cambia la conciencia histórica de una época puede cambiar un modelo de venganza por uno de reconciliación si la cultura avala la venganza los pueblos se eternizan en los conflictos si la cultura avala la reconciliación los pueblos hacen virajes en su historia hablarles un poquito acerca de Tiempos Nuevos Teatro esta es una asociación de promoción artística sociocultural que acompaña niñez juventudes mujeres población adulta mayor en procesos de educación organización y participación ciudadana para que mejoren sus condiciones de vida a nivel personal y colectivo una asociación que nace y cuya sede principal está en San Antonio Los Ranchos en Chalatenango pero que desde el 2015 tiene también una sede en San Salvador que específicamente trabaja a través de la articultura con mujeres privadas de libertad entre ellas adolescentes y jóvenes que están cumpliendo delitos por vinculación a pandillas y que en el último año también se ha vinculado a procesos de trabajo con jóvenes hombres de un centro de inserción social vinculado a LISNA Hablando un poco de derechos culturales mencionaba Beatriz el tema de género muy importante al mencionar el tema de poblaciones que participan y el papel y para mí también es clave el tema generacional es decir cómo los jóvenes también participan cómo las juventudes participan de estos procesos culturales cómo las juventudes se hacen parte y se apropian de estos derechos también y cómo lo viven en el día a día sabemos muy bien que en El Salvador en particular al igual que en muchos países de Latinoamérica la posibilidad de los jóvenes del goce de sus derechos está determinado por ciertas características y en particular el tema del territorio en el que se nace y las condiciones socioeconómicas de su ambiente familiar de su entorno familiar son fundamentales digamos para delimitar cierto acceso que van a tener podemos hablar de diversos derechos tanto en el tema educativo tanto en el tema de las posibilidades de tener acceso a otros procesos durante su vida pero que va muy asociado también con el tema de los derechos culturales dentro de este contexto cultural Rosana Reguillo una antropóloga mexicana plantea la importancia de que los jóvenes no pueden ser vistos desde una categoría homogénea es decir al final el problema o la dificultad digamos que presente ese escenario no es ser joven en sí mismo es ser joven dentro de cierta condición socioeconómica es ser joven de ciertos lugares ¿verdad? por ejemplo un tema yo he trabajado muchísimo el tema de estigmatización violencia con jóvenes y siempre esta comparación de poder decir aquí el problema no es usar tatuajes no es usar piercing sino que joven los utiliza ¿verdad? entonces eso nos determina una condición muy radical a la que hay que prestar acceso para el tema de bueno el derecho de los jóvenes libre desarrollo de su personalidad pero que jóvenes sí pueden tener derecho a eso y cuáles se les está negando también ese proceso un poco siguiendo a Reío en esta postura habla de dos tipos de juventudes que me gustaría traer digamos en este momento al espacio una juventud o dos juventudes que se diferencian precisamente en esta cercanía o no a las alternativas y al acceso que tienen una juventud precarizada que es la mayoría por ahí mencionaba Lázaro el tema de que estamos en los países más desiguales del mundo entonces una juventud precarizada que representa la mayoría de este grupo poblacional que está desconectada de las instituciones del sistema de seguridad cuyas posibilidades en realidad de elegir se ven afectadas por estos procesos versus una juventud conectada que de alguna manera tiene resueltos sus procesos aquella juventud que para nosotros es normal que estudie que termine sus años de bachillerato que al terminar bachillerato va a ir a la universidad que después de ir a la universidad va a elegir o que podría hasta elegir no ir a la universidad sino que tomarse unos años de descanso en medio pero por elección ¿verdad? que eso es lo que hace una gran diferencia en este proceso entonces precisamente centrarnos que voy a hablar de este tema de articultura en este grupo en la juventud que está desconectada precisamente de todo este sistema en estos contextos en particular en estos contextos en particular de vulneración social el arte en realidad emerge no precisamente como un derecho sino que emerge en muchos de los espacios como una forma de expresión de denuncia de escape de transformación que ellos mismos buscan para reinventarse y reexistir dentro de sus territorios es decir el arte y la cultura para estos espacios se vuelve una forma de resistencia más allá de que un derecho del cual están gozando les comentaba al inicio nosotros trabajamos en particular con dos centros de inserción social donde hay jóvenes tanto chicas como chicos vinculados en su historia diferentes grupos de pandillas y es bien interesante dentro de estos procesos culturales artísticos que acompaña TNT que los jóvenes se ven definitivamente marcados por el proceso ya sea en el caso de las chicas por el proceso desde la música que en particular es todo un proceso de formación musical en instrumentos de cuerda y en el caso de los chicos que esta es una experiencia promovida desde el mismo ISNA que es desde el teatro ¿verdad? y entonces este tema de ver qué representa o qué ha representado para ellos la música y el teatro dentro de sus espacios cómo se ha transformado cómo estas dos expresiones les han permitido también resignificar es muy interesante ver cuando los chicos nos dicen por ejemplo las chicas nos dicen yo jamás en mi vida había conocido un violín y no lo hubiese conocido si no hubiese llegado a este lugar o jamás en mi vida había visto una obra de teatro conocí el teatro estando aquí entonces en realidad esto siempre nos ha llevado a pensar o sea realmente para poder tener acceso a estos espacios tienen que llegar a estar en medidas de internamiento en medidas de privación tienen que haber atravesado toda una historia vinculada con las violencias o deprivaciones para llegar a este espacio que le pueda permitir el acceso o la cercanía a estos otros lugares entonces por aquí marco esta pregunta de qué habría pasado si hubiesen conocido el arte antes de conocer las armas si hubieran conocido los procesos culturales antes de conocer la violencia esta imagen que coloco en la presentación para mí siempre ha sido como muy significativa porque en efecto es muchísimo más fácil para buena parte de nuestros territorios en El Salvador y en muchos países de Latinoamérica es mucho más fácil que los chicos y las chicas tengan acceso a un arma que tengan acceso a bibliotecas que tengan acceso a espacios musicales a espacios de expresión artístico llámense de teatro o de cualquier otra de cualquier otra rama artística ¿verdad? entonces repensarnos en realidad los chicos y las chicas por ejemplo agradecen digamos dentro del espacio el que el estar dentro del internamiento les permitió conocer eso pero hay algo muy interesante hay que reflexionar si es que realmente tienen que llegar a ese momento a esos espacios para verse realmente en la posibilidad de reconocer estas áreas ¿verdad? ver el arte y la cultura como una posibilidad de conectar en ese sentido yo por ejemplo siempre he batido yo no comparto a nivel personal el tema de la reinserción cuando hablamos de jóvenes ¿verdad? que vienen de distintos contextos de vulneración porque en realidad ¿a qué lo vamos a reinsertar si son jóvenes que jamás han estado insertados dentro del sistema dentro de las políticas dentro de la protección digamos social que el mismo Estado que las mismas instituciones o que la misma sociedad tendríamos que haber asumido la responsabilidad de crear en realidad son jóvenes que han crecido a los márgenes en la periferia no solo territorialmente y físicamente hablando sino simbólicamente también de todo lo que se desarrolla para la sociedad y lo que se espera de la misma juventud ¿verdad? o de la misma infancia que viva o sea son jóvenes que su infancia y su juventud ha estado en la periferia también de manera simbólica ha estado al margen de todas estas políticas que debería de atender entonces una de las imágenes que ven es la orquesta de cuerdas que les comento y hay una frase en este sentido que me marcó cuando la escuché alguna vez que lo decían de las chicas y es al final la música que sale de una cárcel de niñas pero entonces es bien interesante el debate que nos podríamos replantear el espacio en efecto hay un derecho de que en este espacio existan todos estos procesos y eso es maravilloso y eso debe de existir y yo cuando hablé con Beatriz la primera vez decía bueno si quizás defiendo soy defensora de derechos culturales porque también defiendo este espacio es decir los chicos y las chicas aún estando en privación de libertad tienen derecho a poder tener todos estos espacios y de calidad no con un objetivo solo de entretener sino realmente con un objetivo de poder repensarse en la plenitud y en la totalidad de lo que significa tener experiencias culturales y artísticas pero al mismo tiempo entra el debate de decir sí claro en este espacio merecen esos derechos pero también los tuvieron que tener previo a llegar aquí no tuvieron que necesitar llegar aquí para poder ser garantes para poder tener un goce de estos derechos en el caso de los chicos que ustedes ven también en la fotografía es un grupo de teatro y en el caso de ellos la frase que a mí me llama mucho la atención es hablar de un teatro oculto detrás de los muros son chicos que no se van a presentar en público son chicos que nadie los va a conocer y ellos en ese teatro oculto están resignificando su propia vida su historia están reconciliándose con sus procesos entonces digamos que en ese sentido hay mucho que debatir hasta qué punto estos chicos realmente están teniendo un goce de sus derechos culturales qué tuvieron que hacer también para poder vivir estos procesos y como les decía al inicio también pensar que en ciertos espacios más que un derecho se vuelve un acto de resistencia que los jóvenes también se apropien de ciertos espacios y realizan ciertos ciertas actividades ¿verdad? desde el trabajo que TNT realiza me parece importante mencionar que hay cuatro aspectos o cuatro elementos que consideramos pilares claves para un trabajo en ambientes o en contextos al margen ¿verdad? en ambientes que yo denomino en la periferia o al margen simbólicamente y en este caso los escenarios de privación de libertad por un lado es entender que a pesar que sea una cárcel un centro de inserción sigue siendo una comunidad un espacio que ellos han construido ahí y por tanto el proceso más allá de ser un proceso penitenciario más allá de ser un proceso tras las rejas sigue siendo en sí mismo un proceso comunitario y por tal debe de abordar todos los elementos o todos los aspectos que lleva en sí el acompañamiento comunitario entender el arte como transformador tanto a nivel individual como comunitario les mencionaba estos procesos para los chicos y para las chicas se vuelven en primer momento una oportunidad para ellos para repensarse su historia para repensarse de dónde vienen todo lo que han vivido para poderse cuestionar e interrogar a ellos mismos dentro de este proceso el tema de la creación colectiva para nosotros uno de los mayores logros es que más allá de los prejuicios de los estigmas que existen por ejemplo con jóvenes que pertenecen a diferentes pandillas el escenario se vuelve un espacio de reconciliación las artes se vuelve una posibilidad donde los chicos y las chicas se encuentran desde otro lugar y pueden dialogar también con este otro que en algún momento fue su enemigo o su enemiga pero que desde el arte también se resignifican desde otros lugares y pueden tejer nuevas relaciones y el arte y la educación popular como un eje transversal en este proceso lo mencionaba William al inicio cuando presentaba el panel no estamos hablando de un arte elitista necesitamos un arte que mereja desde estos grupos un arte que realmente se reconfigure desde los procesos desde el espacio desde el contexto muy puntual esas son las chicas en particular en este proceso que les ha hecho también digamos a nivel personal construir otros escenarios construir otras posibilidades para su vida que nosotros nosotros al final hablamos del arte también como un puente ¿verdad? como un puente de acercamiento primero con ellas mismas segundo con sus iguales con las otras pero en tercero también con la sociedad para nosotros no es lo mismo hablar de chicas que están en un centro privado de libertad por vínculos a pandillas que hablar de chicas que tocan en una orquesta ¿verdad? solo ahí cambia completamente la forma de verlas cambia como la misma sociedad las recibe y como la misma sociedad decide acompañarlas en estos procesos ¿qué ha pasado en este tiempo de pandemia durante estos espacios? ha sido digamos al igual que se mencionaba en los otros en los otros momentos han sido espacios por ejemplo que han sido abandonados desde la articultura en el espacio que se ha construido es decir los chicos y las chicas ya venían con procesos artísticos pero que obviamente la pandemia que nos tocó de sorpresa implicó de un día para otro anularlos y estos espacios para los chicos y las chicas significaba el todo significaba su espacio de pensar diferente su espacio de desestresarse su espacio de resignificar entonces ¿qué sucedió con eso? aquí tuvimos un tema radical y fue la brecha digital que ya la mencionaba William y el enfoque de riesgo o sea lo primero que surgió era claro pongamos clase virtuales de todos los procesos artísticos pero entonces había una dificultad en que no había internet entre que si se ponía internet existía todo el riesgo de que otras muchas cosas más podían hacer los chicos y las chicas teniendo internet ahí y entonces digamos que el enfoque de riesgo que siempre prevalece sobre ellos es también una limitante para repensarse el derecho que tenían en estos momentos de tener estos espacios ahora no solo como espacios de formación sino a nivel en el fondo terapéutico así como la pandemia todos los que hemos estado afuera con otras condiciones han significado un impacto muy fuerte también para ellos ha sido estar en un pleno aburrimiento en procesos de indiferencia de pérdida de sentido simplemente ellos van pasando los días y van pasando la vida ahora bien ellos también han creado dentro de estos mismos espacios otras cosas que ellos pueden hacer y que no han necesitado un acompañamiento y una guía es decir ahí muchos procesos surgen porque ellos lo desean es decir por ejemplo todo el tema de hip hop todo el tema de arte urbano que para ellos está muy presente dentro de su cultura diaria también esto ha sido una forma de resignificar el tiempo de la pandemia y entonces en este periodo los chicos han escrito muchas canciones han hecho mucho mucho tema pero no acompañados sino que ellos en sus habitaciones en sus espacios cuando ya no tienen nada que hacer entonces también ha sido una forma de poderse expresar y es importante pensarse como aunque en todo este tiempo y les estoy hablando estos cinco años que TNT ha tenido la posibilidad de acompañar hemos visto un avance significativo en cómo los procesos de arte se reconocen desde otros lugares siempre sigue prevaleciendo un enfoque en realidad de pensar el arte como un entretenimiento como pensar que estén ocupados para que no se estén metiendo en líos para que no se estén metiendo en problemas entonces también aquí hay que un tema de repensarse el trascender de enfoque de mirada de perspectivas o sea el arte tiene un poder mucho más fuerte sobre estos procesos que se están acompañando y no simplemente tener a los jóvenes ocupados para que no estén en otros espacios para ir finalizando me gustaría dejar para la conversación algunos temas que yo podría dejar tanto desafíos para la política pública como para los defensores de derechos culturales como mencionaba Beatriz y por un lado visibilizar las brechas de desigualdad y los escenarios que se están configurando a partir de estas brechas es decir hablar de derechos culturales también en estos otros espacios que están silenciados verdad donde no nos imaginamos que debería estar pero tienen que estar con muchísima fuerza verdad acercar y generar condiciones para el goce de los derechos culturales en grupos que están en contextos vulnerados hacer una lectura del papel del arte y la cultura en estos escenarios verdad es decir nosotros bueno este espacio es muy valioso para mí porque este tipo de debate y reflexión se tiene que empezar a generar con más fuerza verdad y escuchar las voces de las juventudes que son parte de estos espacios es decir ya no ver a los jóvenes solamente desde el enfoque de riesgo o desde el enfoque de prevención de violencia sino en realidad desde un enfoque donde ellos puedan asumir un protagonismo como actores claves también para construir política cultural desde ellos y para ellos y con ellos me quedaría por ahí muchas gracias William gracias Candida gracias bueno mira cuando te escuchaba se me vino a la mente no sé si recuerdas cuando hace cuatro o cinco años se celebraron había una conmemoración de los acuerdos de paz y el círculo alguien le tomó la foto a unos bailarines que iban en el acto de celebración de los acuerdos de paz iban a bailar hip hop y claro el vestimiento el vestimiento del hip hop tú sabes que tiene ciertas características entonces alguien le tomó la foto y a partir de entonces en twitter se empezó a circular la idea de que miren cómo es capaz de que el gobierno invite a pandilleros al acto de celebración de los acuerdos de paz cuando en realidad era un grupo de bailarines de hip hop pero entonces justo a gusto lo que tú decías ese estigma que cae sobre estos jóvenes solo por un vestir solo por un tatuaje sin duda son cosas que hay que seguir debatiendo y discutiendo un montón y de hecho bueno ahora los invito también a un poco a soltarnos un poco más ya tuvimos la exposición así como más formal y más cuadrada ahora podemos soltarnos un poquito más de hecho les invito también a todas las personas que están como audiencia en el foro que hay una sección que se llama preguntas y respuestas está a la par del iconito de chat ahí pueden ustedes escribir comentarios hacer preguntas directo en general o dirigida a alguno o alguna de las panelistas en especial entonces no vayan a confundir no escriban en el chat sino que preferiblemente en el botoncito en el parece la Q y la A de question and answer ahí por favor escriban su pregunta y luego nosotros la vamos a retomar pero en lo que la gente también escribe sus respectivos interrogantes yo tal vez quisiera como todavía rebotar un par de ideas y a ver ustedes qué piensan creo que todavía no hemos hablado mucho del Estado del papel del Estado y un poco va por ahí mi pregunta casi que estoy dando la respuesta pero yo quisiera saber cuando Lázaro decía que hay como hay una serie de cosas que se deben hacer para ayudar a los artistas a los trabajadores de la cultura pero a mí me quedaba la duda quién es el responsable de toda esa de toda esa serie de mecanismos que deberíamos estar que deberían estar recibiendo o percibiendo los agentes culturales si quieres Lázaro comienza por ahí si alguien cándida o también Beatriz quisiera aportar bienvenido yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el enfoque de gobernanza que no siempre está claro en términos de políticas culturales donde muchas veces se ha malinterpretado que los ministerios de cultura o las secretarías de cultura son para los artistas eso es tan descabellado como pensar que el ministerio de salud pública es para los médicos el ministerio de salud pública es para garantizar la salud pública y los médicos son parte de ese ecosistema de garantía de derechos a la salud igualmente pasa con el tema de los derechos culturales y con los artistas entonces nosotros tenemos que ir dejando atrás esa visión elitista como tú bien referías al inicio de la gobernanza de políticas culturales y encuadrar el ámbito de la política cultural en el ámbito de desarrollo sostenible no solamente para generar conciencia para que quede bonito para que mi presentación tenga esos cubitos multicolores que aparece que son diversos etcétera sino realmente para que efectivamente sirva para rendir cuentas porque lo que estamos hablando es de un dinero público que se va a invertir en una gestión pública y el campo cultural tiene que aprender a programar a programar por eso es que uso el ámbito el tema de la política cultural como software de 2014 vengo trabajando y remarcando esto insisto de ese documento de la política cultural del Salvador fue muy interesante porque dicho sea de paso aunque fue un proyecto que se frustró después cuando llega otro gobierno y esto nos habla un poco conectándolo con lo que nos dice William del tema de la sostenibilidad de los procesos los procesos culturales son procesos a largo plazo los procesos de reconceptualización de los que hablaba un poco cándida los procesos también de atención de la diversidad y de la injusticia en su multidimensionalidad porque no solamente es referida a los estereotipos tiene que ver con los estereotipos pero tiene que ver también con el acceso al empoderamiento a las capacidades a las oportunidades no solamente tiene que ver con la representación sino también con la efectiva capacidad de estas personas de poder por ejemplo vivir dignamente del hip hop o tener la capacidad de decir bueno voy a y la oportunidad de decir porque de eso se trata el desarrollo humano de tener las capacidades y las oportunidades para tú elegir libremente y cuando elegir libremente a dedicarte a un trabajo cultural el Estado debería garantizarte y quizás después Beatriz puede ayudarnos con esto también esa oportunidad como un derecho y como un servicio también yo creo que ahí como bien decía Beatriz aunque la agenda 2030 no es no tiene un carácter normativo los instrumentos de la UNESCO sí y los Estados son los interlocutores de la UNESCO y tiene procesos consultivos como organizaciones de la sociedad que también insisto la UNESCO tiene que repensar sus propios procesos también para actualizar su gobernanza para ser mucho más eficiente yo para no extenderme mucho en esta parte me gustaría poner en diálogo también con lo que hablaron bueno con lo que habló Beatriz un poco lo mencioné y con lo que hablaba también Gandhi del tema de la Candida del tema de las de las de las comunidades desconectadas y justamente a mí me gustaba mucho una metáfora que hace muchos años utilizaba Néstor García Canclini con el libro de desiguales diferentes y desconectados donde justamente hablaba y tú lo hablabas en un principio también William con el tema de estatus conectados y las fechas digitales yo creo que no solamente hay que pensar en temas de reconocimiento o sea los diferentes hay que pensar sobre todo en América Latina en el tema asqueroso de la desigualdad bestial que hay que eso tiene sus expresiones culturales pero sobre todo tienen sus expresiones políticos culturales que tienen que ver con la representación que tienen que ver con la participación y que tienen que ver con el cuestionamiento de esa idea del Estado de que todo para los salvadoreños no no eso es mentira y es abstracto porque justamente quienes son entonces esos desiguales esos diferentes y esos desconectados que no tienen acceso a la oportunidad de incluso de las fecas públicas etcétera etcétera entonces yo creo que ahí enfocar los derechos culturales en las personas o sea con los derechos culturales la gestión cultural se enfoca más en las expresiones en las personas que en las expresiones en sí que es un poco el error la UNESCO Beatriz yo siempre lo explico un poco así la UNESCO se ha dedicado por muchos años a cuidar cosas patrimonios expresiones materiales inmateriales pero muchas veces por eso es que no ha avanzado el tema de proteger las expresiones como tal y las personas detrás de esas expresiones culturales aunque se ha avanzado muchísimo eso y ya para cerrar mi reflexión porque son temas muy complejos de abordar es que además ese enfoque diferenciado que evidentemente Candida explicó muy bien hace falta un enfoque interseccional porque no es lo mismo hablar de los jóvenes y no tener cuenta qué pasa entonces con las jóvenes o sea las mujeres jóvenes pero si esas mujeres jóvenes son lesbianas se va interseccionando el tema de la injusticia y el Estado tiene la obligación ética y política de responder a los derechos culturales a los derechos de estas personas entonces y eso pasa también con los pueblos indígenas pasa con las afroescendientes incluso pasa también con esas comunidades no son esas comunidades en el interior en Zoyapán o en Xuchitoto no, 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 no las comunidades son también esas comunidades que se organizan también a través de internet también con respecto a nuevas dinámicas a las que tienen el derecho de pertenecer y a las que tienen el derecho de no pertenecer entonces yo creo quiero quedarme un poco con esa reflexión si es de lo que estamos de lo que queremos hablar de derechos humanos y derechos culturales y desarrollo sostenible sobre todo de esas personas hasta que la última persona aunque aunque se vayan complejizando esas intersecciones de la injusticia no tenga derechos culturales entonces derechos culturales van a ser una abstracción y un papelito muy bonito y la agenda 2030 no va a servir para mucho Perfecto Beatriz si quieres aportar algo sobre el papel del Estado Sí muchas gracias por vuestras intervenciones y Lázaro y Candy me ha encantado la presentación pero volviendo a esto William sí, sí agradezco mucho el tema que comentaba Lázaro que lo habíamos hablado también una vez lo puntualiza siempre es muy importante porque cuando hablamos de derechos culturales entonces tenemos que tener en cuenta que nadie se puede quedar atrás que no son no son objetivos o programas que no hay una rendición de cuentas y claro este me gustaría aclarar un malentendido y aprovecho esta ocasión que se tiene muchísimo en relación con los derechos económicos, sociales y culturales que creo que cobra aquí en este debate y con tu pregunta sobre el Estado todo su sentido además debido a cómo se están usando ahora las nuevas tecnologías que no hay mucho espacio para los matices incluso en los medios de comunicación por ejemplo aquí en España yo estoy ya cansada de ver esto ya viene de hace 10 años con la otra crisis de la que podemos aprender mucho por los recortes que vienen también ahora para esta de la pandemia en España por ejemplo cuando se quiere perfeccionar el derecho a una vivienda digna por ejemplo no, no es que el derecho a una vivienda digna no pueden ser derechos humanos los DESC los derechos económicos sociales y culturales ¿por qué? porque a diferencia dicen estas personas a diferencia de los derechos civiles y políticos que el Estado lo único que tiene que hacer es abstenerse para respetarlo no, pues libertad de expresión no censurar ¿no? la abstención del Estado los DESC derechos económicos sociales y culturales el acceso a la cultura ¿no? pues a la salud hospitales ¿no? con dinero público la vivienda digna ¿no? implica dinero ¿no? y si hay Estados pobres que no tienen pues no puede ser ¿no? y que las Naciones Unidas además le digan mira has firmado este pacto tú como Estado tienes que cumplir esta obligación ¿no? bueno entonces se frivoliza y se dice no, no pueden ser estas pretensiones derechos pues porque ¿qué va a ser? que el Estado dé a todo el mundo una vivienda pero me gustaría recalcar que los DESC no son eso los derechos económicos sociales y culturales no implican darle a todo el mundo una vivienda no, implican que los Estados diseñen sus políticas públicas de una forma tal que faciliten ¿no? por ejemplo en la Constitución Española hay una hay una una expresión muy bonita perdonadme ahora porque como aquí es otra hora ya estoy un poco que mi memoria no va muy bien pero como dice y dice nuestra Constitución el Estado tiene que remover los obstáculos ¿no? me gusta mucho esta expresión porque remover los obstáculos que impiden a las personas ¿no? participar en la vida económica, social y cultural ¿no? entonces es un procedimiento que esto en derechos es muy importante ¿no? me pongo un poco pesada con los conceptos jurídicos pero es que es que son importantes y tienen su sentido porque si hablamos de derechos humanos es que hay un procedimiento para cómo llevar a cabo estos derechos ¿no? y luego además es una falacia ¿no? pensar por ejemplo que los derechos civiles y políticos no requieren dinero que solo requieren una abstención ¿no? todos los derechos humanos requieren requieren inversión ¿no? si pensamos por ejemplo el derecho al voto ¿no? pues unas elecciones bien hechas ¿no? bien revisadas y todo claro que requiere un despliegue ¿no? entonces bueno es una falacia ¿no? señalar que estos derechos económicos, sociales y culturales no son derechos ¿no? y luego además hay otro concepto que es muy interesante que es el de la realización progresiva un estado y es ciertamente si tiene pocos recursos o si está pasando una crisis muy grave por lo que sea ¿no? pues yo que sé desde un terremoto hasta la crisis que tuvimos económica la que tenemos ahora con la pandemia ¿habrá que hacer recortes? bueno pues parece que sí pero los derechos humanos en la relación con el estado y en concreto estos instrumentos de Naciones Unidas no obligan a los estados a no hacer ningún recorte ¿no? a decir pues dejamos la cultura como estaba antes o la sanidad como estaba antes no se pueden hacer recortes pero siguiendo un procedimiento que es haciendo un estudio de impacto en cómo esos recortes afectan en los otros derechos humanos ¿no? es decir repartamos los recursos para que todos los derechos humanos por lo menos el contenido esencial al que antes me refería sea respetado ¿no? entonces hay unos procedimientos que en la relación entre el individuo y el estado tienen que ser respetados ¿no? y en la falacia esta de que yo que sé aunque el derecho a participar en la vida es darle a todo el mundo yo que sé pues un cupón para que vaya al cine una vez cada 15 días bueno es que esto no es así ¿no? hay que ver el contexto un derecho es muy importante el contexto ver desde donde se parte ver también las necesidades de cada comunidad de cada estado y de ahí ir hacia adelante ¿no? ir con el principio de realización progresiva y los derechos humanos impiden tomar medidas regresivas ¿no? entonces aquí por lo menos ya tenemos unos parámetros para ir avanzando en este acceso y luego si me dejas William hacer un comentario que se refería a Lázaro que me encantó y siempre lo trato de matizar Lázaro decía que lo que estamos tratando de proteger y promover es el bienestar de los seres humanos porque esta idea que ha hecho mucho daño a los derechos culturales de proteger las culturas ¿no? que hacía mención Lázaro no estamos hablando de proteger o promover las expresiones culturales cuando contribuyen a promover la dignidad humana porque hay cambios culturales ¿no? y cambios culturales que llevan a mejor bienestar a mejor confort identitario etcétera no toda práctica tiene que ser conservada porque sí pero cuando esa práctica desaparece ¿no? por juegos de poder y trae un trastorno ¿no? y me encanta Candy porque eres psicóloga ¿no? una incomodidad y un sufrimiento ¿no? para las personas ahí hay que verlo ¿no? porque se pierden esas prácticas en cuanto sirven para identificarnos ¿no? individual y colectivamente y contribuir a nuestra dignidad ¿no? y esto ha hecho mucho daño a los derechos culturales porque le ha dado esa mala prensa ¿no? de uy es que los derechos culturales van en contra de los derechos humanos universales ¿no? de la dignidad de las niñas y todo esto y por eso decía que el documento que podemos decir también esta observación general hecha en 2009 por este comité explica todo esto ¿no? explica que las prácticas culturales dañinas no están por encima de otros derechos y es importante porque durante décadas en Naciones Unidas no se atrevían mucho a entrar de lleno en los derechos culturales por esta mala prensa ¿no? y hubo que clarificar mucho estas cuestiones sí y bueno de hecho mala prensa la llamas pero al menos hay una prensa creo que todavía en el país la prensa en realidad no ni siquiera esos temas ni siquiera son parte de la agenda pues en países como El Salvador entonces todavía el reto todavía es meter en agenda esos temas como los derechos culturales como tú mencionas ¿no? ya luego vendrá quizás una mala prensa y luego habrá que superarla pero bueno por lo menos hay que meter en agenda el tema ahorita ¿no? sí me refería a esto de un multiculturalismo malentendido ¿no? pero en fin sí importante meterlo luego Candida tú hacías mucho énfasis en que los jóvenes logran salir de este estigma a través del teatro a través de la música etcétera pero yo la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo salimos las audiencias? ¿cómo los consumidores de productos culturales desistan? ¿quitamos esos estigmas a estos jóvenes? porque vos sabes que en este país bueno se han aprobado leyes que por andar tatuajes te estigmatizan como un pandillero por ejemplo leyes en el cual por oír cierto tipo de música los policías te detienen los policías en este país te revisan el celular para revisar si andas hip hop y si andas hip hop y este hip hop es de algún grupo se me ocurre cartel de santa que es un grupo que tiene muchas connotaciones pandilleriles te pueden llevar preso o por lo menos a pasarte una noche en Bartolinas entonces y mucha gente compra ese discurso entonces logramos quitar el estigma a los jóvenes pero ahora ¿cómo le quitamos el estigma a las audiencias que siguen muy estigmatizadas pensando que todos los jóvenes que consumen hip hop o que están en cierto o que viven en ciertos lugares o que tienen cierto tipo de tatuajes son automáticamente pandilleros y voy a enlazar William un poco para mencionar algo con el tema del estado también que mencionaste porque aquí estamos hablando de construcción de imaginarios sociales ¿verdad? y construcción de toda una opinión pública sobre la construcción de un enemigo interno ¿verdad? sobre todo este discurso que se construye sobre los jóvenes con toda ya sea de la cultura pandilleril ¿verdad? o todo aquello que sea asociado pero al final estamos hablando de representaciones sociales imaginarios discursos que se han construido y se han además fomentado o se han reforzado en realidad desde el estado y desde las instituciones que también trasladan entonces eso es bien importante y aquí enlazo con la pregunta anterior por ejemplo ¿quién acompaña? ¿quién se responsabiliza? cuando hablamos de procesos de arte y cultura por ejemplo con privación de libertad o en estos contextos la mayoría son organizaciones sociales ¿verdad? organizaciones sociales que están ahí dependiendo de cooperación internacional dependiendo de si hay o no fondos este año para hacer pero en realidad a nivel de estado de política pública desde donde se asume por ejemplo este papel de acompañar estos procesos con lo que mencionaba Lázaro solo en el caso por poner el ejemplo de las chicas muy puntual estamos hablando que son jóvenes mujeres jóvenes ¿quiénes deberían de estar responsables ahí? Instituto de Desarrollo para la Mujer ISDEMU tú vas y preguntas por procesos vinculados a las jóvenes que están privadas de libertad y ahí no hay nada nadie te va a dar respuesta y nadie está trabajando ok son mujeres y desde ese espacio te dicen es que son jóvenes entonces vaya al INJUVE porque es el instituto encargado de jóvenes vas al INJUVE y tampoco porque pareciera que han dejado de ser jóvenes por estar privadas de libertad ¿verdad? entonces tampoco el INJUVE entra ahí y entonces hablamos de procesos culturales bueno vamos al Ministerio de Cultura no, tampoco ahí no entra privación de libertad porque pareciera que si estás en una cárcel o en un centro de privación ya no tienes derecho a poder tener acceso o cercanía a todos estos recursos entonces en realidad desde ahí tenemos un tema muy fuerte porque al final lo que venimos haciendo y para mí este es el tema somos como muchos poetos ¿verdad? separados haciendo como un ruido en este tema de sensibilizar de cambiar imaginarios pero el discurso por ejemplo que entra con mucha fuerza sobre los jóvenes sobre la cultura el discurso entre comillas oficial vamos a decir que se maneja en este sentido va muy marcado por la estigmatización entonces mientras no logremos entrar con fuerza a esos procesos siempre se va a transformar por ejemplo a mí me ha sucedido voy a una actividad a un teatro que está resguardado por militares ¿verdad? para poder ingresar al teatro y entonces si yo voy acompañado con un chico que parece que viene de un contexto de un barrio que va con piercing que va con tatuajes no lo dejan entrar pero si yo al siguiente día voy con una persona extranjera que tiene tatuajes que tiene piercing lo dejan entrar sin ningún problema entonces por ejemplo esa configuración hay mucho debate que hacer cómo nosotros hemos trabajado el tema y por qué nosotros hablamos del arte como una posibilidad también de reconciliar esos discursos y ese imaginario entre la sociedad y los jóvenes parte de los proyectos que nosotros acompañamos van enlazados a los temas de inserción laboral es decir también digamos sumado a este proceso hay un tema de vincular a los jóvenes para que puedan trabajar al momento de salir y como William bien lo mencionaba ¿quién te va a dar trabajo para un joven que acaba de salir de un centro de privación y sobre todo porque su vinculación ha sido con pandillas entonces nuestra experiencia ha sido de que cuando tú le hablas a alguien de decirle mira necesito poder tener una oportunidad de trabajo para esos chicos les decís que vienen de un centro de privación inmediatamente la gente te rechaza esa posibilidad ¿cuál ha sido nuestra estrategia? invitamos a las personas a un concierto en el Teatro Nacional donde se presentan las chicas en la orquesta y cuando están ahí y cuando las han visto tocar y cuando su primera imagen sobre las chicas es de una chica artista que está tocando un instrumento entonces de ahí entras con todo el proceso de que bueno esta chica también está en un proceso de inserción en este proceso pero ahí tú encontras en la persona un mayor acceso a decir bueno la quiero conocer y cuando la conoce y tiene la posibilidad de acercarse a ella y de conocer su historia conversar con ella y todo se le quiebra también ese primer imaginario que tenía de que con un joven una joven que de alguna manera han estado vinculados con pandillas no se puede hablar no tienen vida no son jóvenes ¿verdad? entonces es también claro esto te lo estoy hablando mínimamente o sea te estoy hablando de un círculo muy pequeño como esto lo llevamos a otros escenarios donde realmente logremos abarcar a poblaciones más grandes para esto necesitamos entrar a romper otros discursos oficiales o sea mientras los discursos de los medios de comunicación mientras el discurso que se hace desde las instancias ¿verdad? que tienen un micrófono en este país para hablar sea siempre seguir pensando que con un joven o una joven que ha estado vinculado con pandillas no puede haber nada más entonces eso para mí es un obstáculo que es el que tenemos que transformar en este momento y ahí es donde para mí el arte se vuelve una posibilidad ok de acuerdo cándida voy a leerle algunas preguntas del público de las personas que están oyéndonos los voy a leer por ejemplo los que van para cada uno de ustedes y luego si quieren les doy la palabra para que respondan por ejemplo dice que Luz Espinosa dice que le ha llamado mucho la atención lo que plantea Beatriz en cuanto al rendir cuentas y las opciones que el comité internacional tiene y luego pregunta ¿podría hablarnos Beatriz más sobre esos mecanismos? ¿cuál sería nuestro proceder como ciudadanos para iniciar procesos de denuncia o de narrativas alternativas? plantea Luz también para Beatriz pregunta filósofa Cortés Tejada que así se llama sería muy enriquecedor que nos compartieras Beatriz ¿cuál fue el proyecto artístico-cultural que te sensibilizó para trabajar por los derechos culturales? de ahí para Lázaro tengo acá ahorita Lázaro también Cortés Tejada dice Lázaro compártenos ¿de qué manera consideras que el arte y la cultura han transformado tu visión de la masculinidad y en general y de ti mismo en particular? y luego para Cándida me gustaría que nos compartieras el sitio o lugar donde se pueden encontrar los documentos correspondientes y también por ahí te preguntaban si para ti como una mujer joven y pensadora Cándida ¿qué consejo le darías a un gestor cultural que desea llevar a cabo un proyecto cultural en una zona sin acceso a conectividad? que es lo que tú comentabas un poco por ahí las preguntas a cada uno de ustedes no sé quién quisiera comenzar si gustas seguir el orden nada más o Beatriz o Lázaro como gusten bueno a mí me parece muy interesante todo lo que estamos hablando y creo que da cuenta de la complejidad de muchos de estos problemas yo creo que más que una es muy interesante esa pregunta que me hace filósofa Cortés Pejada porque tiene que ver justamente con el lugar de enunciación creo que mi repensar de la masculinidad no solamente tiene que ver con temas de orientación sexual etcétera sino como mi lugar como hombre como hombre blanco en el mundo y eso me lleva también a pensar toda la cuestión del privilegio y toda la reflexión de justamente de la justicia y de todo lo que da con el tema de políticas culturales en términos de gobernanzas y derechos de realmente como uno también como hombre blanco no siempre es consciente de los privilegios también en esa enunciación incluso como uno el experto hombre blanco etcétera en todos estos procesos creo que por ahí iría mi propia reflexión creo que más que el arte y la cultura que a mí eso se me dibuja un poco creo que es el tema de las expresiones políticos culturales de la vida creo que dentro de la cual el patriarcado el racismo el machismo tiene todo un stock de recursos culturales y es un patrimonio cultural porque es un patrimonio cultural negativo es un patrimonio cultural que sigue reafirmando y que sigue reproduciendo las estigmatizaciones de los jóvenes como jóvenes de las mujeres como mujeres incluso la asignación de valor cultural de privilegio para hombres blancos no tatuados etcétera que un poco sería el perfil mío etcétera entonces creo que por ahí iría mi reflexión creo que lo importante en toda esta cuestión es asumir el privilegio yo tengo otras intersecciones como migrantes etcétera que me hacen vulnerable también pero creo que en este caso estamos hablando básicamente del tema de género y creo que yo soy un feminista furibundo y convencido creo que realmente hay demasiada evidencia ya que estamos hablando de evidencia de que los hombres no lo hemos hecho de la manera más cuidada posible el desarrollo sostenible la justicia el logro del desarrollo sostenible y creo que me encantaría que en los próximos milenios las mujeres tuvieran al menos la oportunidad de demostrar su capacidad para resolver problemas que tienen que ver justamente con una manera de cuidar los procesos y de confianza perfecto gracias Beatriz si quieres comentar las preguntas sí muchísimas gracias a filósofa y a luz por las preguntas para contestar a la primera estoy aquí revisando un dato exactamente bien nos preguntaban entonces por un poco más de información de estos mecanismos pues mira estaba aquí buscando precisamente un informe que presentó la sociedad civil que también quizá luego lo podemos pasar si se puede distribuir porque a ver de los dos mecanismos que comenté y rápidamente hay un mecanismo de informes y otro mecanismo de quejas entonces tenemos este tratado internacional que es el pacto que el salvador firma por lo tanto le obliga y hay un comité que supervisa el cumplimiento de este pacto entonces el estado presenta va a presentar un informe y va a entablar un diálogo con el comité y el comité le va a poner las pilas y le va a decir mira pues para dentro de cinco años que te toca volver a presentar el informe el salvador ha presentado tres hace estos deberes pues tienes que mejorar aquí allá claro este mecanismo es lento os lo advierto es lento los avances se van haciendo lentamente pero bueno como prácticamente todo un derecho internacional y prácticamente todos los logros de derechos humanos porque los derechos humanos finalmente son una conquista son una lucha por eso hablábamos de los defensores de derechos culturales que podemos hacer pues mira una cosa que podéis hacer es ya esto organizaros porque el último diálogo entre el estado del salvador y el comité fue en 2013 o sea que debe estar a caer la preparación del siguiente informe debe estar a caer y podéis hacer referencia al tema de la pandemia el comité admite el informe de una forma muy clara y como decía previo al informe una lista de temas entonces se puede llamar la atención sobre los temas el informe que presentó la sociedad civil por eso se llaman informes en la sombra que lo tengo aquí no hace mucho hincapié en la cultura en el artículo 15 como casi todos los estados en España es igual porque hay conciencia sobre esto reciente muy reciente está el caso de los archivos de tutela judicial este caso del que estuve leyendo del salvador que es tan importante para las víctimas incluso este caso llegó también ante la la experta independiente bueno volviendo a los informes entonces es un tema importante porque se le permite poner la atención al comité que le va a reclamar al estado del salvador le va a decir oye pues tienes que yo que sé pues reducir los impuestos al consumo cultural o dar mejores condiciones a los artistas o lo que comentaba cándida en las instituciones penitenciarias que no dependa solo de proyectos sino que sea más de una política cultural y luego por el otro lado está el mecanismo cuasi judicial que tenéis una gran oportunidad porque la mayoría de los estados no han dado esta competencia al comité para que conozca de casos individuales os pongo un ejemplo ejemplos que a mí se me ocurren ejemplos que se me ocurren de que podrían ser casos claros de lo que llamamos finalmente una litigación estratégica en derechos humanos se habla mucho de la litigación estratégica porque esto por ejemplo está pasando en España con el derecho a una vivienda digna porque si una persona denuncia un caso ante un tribunal el estado tiene que cambiar las políticas públicas no puede ser que repare solo a esa persona hay que cambiar la ley entonces por ejemplo ¿qué casos se me ocurren? pues se me ocurre que si por ejemplo el estado tira abajo un edificio histórico para construir otra cosa o para algo para no sé un beneficio empresarial o cualquier cuestión sin consultar por ejemplo sin hacer una consulta a las personas que le afecten o a las personas que dan vida a ese patrimonio por ejemplo este es un caso que me parece que puede tener bastante éxito porque hay una obligación procedimental que se viola que es la consulta y esto es fácil de comprobar pero para esto para este mecanismo de quejas hay que agotar los recursos internos que entiendo que en su mayoría es un proceso largo porque incluye primero ir a tribunales nacionales hasta llegar al constitucional normalmente o por otra vía a lo mejor al defensor del pueblo son caminos largos pero como os decía cada vez son caminos más seguros y quería resaltar esto que lo señaló el relator de derecho al medio ambiente ayer se están dando se están dando pasos en muchos estados y mencionaban estados latinoamericanos ayer en esta conferencia que era universal un caso en Colombia muy importante también o sea que América Latina sus tribunales están llevando la voz cantante en muchos de estos casos es cierto que luego hay que cumplir las sentencias pero bueno es una lucha y la segunda pregunta me hace mucha ilusión filósofa porque yo curiosamente yo he estudiado derecho entonces yo los derechos culturales he entrado en ellos pues porque hice un doctorado en derechos humanos y el director de mi tesis el profesor Fernández Liesa y el profesor Jesús trabajaba en un proyecto de derechos culturales y me propusieron trabajar sobre este tema y me quedé tan encantada que llevo más de 10 años sin despegarme de los derechos culturales la diversidad cultural y luego es cierto que yo también hago prácticas artísticas porque había estudiado en el conservatorio 10 años y ya no entonces claro me vinieron estos derechos culturales y no los vuelto también hago teatro y todo esto y por ejemplo viendo proyectos como el de Cándida pues todavía sigo más concienciada seguir intentando trabajar para ofrecer mi asesoramiento jurídico en lo que pueda ser útil gracias gracias Cándida para terminar tenemos unos 4 5 minutos perfecto bueno igual agradecida por los comentarios por las preguntas con este tema de en particular dentro de comunidades desconectadas por ejemplo qué papel asume un gestor cultural para mí aquí clave una persona gestora cultural para mí es clave primero la capacidad de comprender ese escenario y ese contexto es decir no todos los escenarios en los que una persona gestora separa son iguales y entonces pasamos por la necesidad de comprender pero aquí comprender desde la empatía desde el podernos poner en el lugar de estas personas con las que vamos a estar ¿por qué? porque eso nos va a permitir en un primer lugar comprender el significado que para ellos tienen las expresiones artísticas y culturales que se están dando en ese territorio es decir el significado que para unos chicos tiene la música hip hop el significado que para otros tiene el teatro el significado que para otros tiene entonces creo que el primer paso es este la posibilidad de comprender desde ese lugar y segundo y aquí le retomo a Beatriz la palabra con el tema de eliminar obstáculos creo que un gestor pasa por eliminar esos obstáculos que tienen desconectadas a esta comunidad a esta población a este grupo yo por ejemplo con el tema de jóvenes siempre digo o sea obviamente no es que los chicos o las chicas a todos les va a tener que gustar el teatro o a todos la música o a todos no pero que esa elección sea realmente por preferencia y no por desconocimiento es decir tengo que poder conocer para saber que no quiero algo para que no me guste algo entonces por ejemplo el tema de decir bueno que los chicos puedan vivir una serie una diversidad de expresiones artísticas y sobre esas poder definir a partir del significado que ellos le dan a lo que hacen y a lo otro que han conocido poder reinventar y resignificar algo propio de ese espacio de ese territorio ¿verdad? pero es diferente eso al hecho de que yo no hablé de teatro porque nunca conocí ni siquiera sé que es una obra de teatro entonces para mí el papel del gestor primero tiene un tema de comprender de estar sin invadir es decir de poder reconocer de manera respetuosa que hay y una vez comprendiendo ese significado tiene esta tarea de asumir eliminar obstáculos para poder conectar desde ahí ¿verdad? gracias yo creo que sí solo para no dejar con la inquietud a Grecia Valenzuela que tenía una pregunta si alguien quiere responder dice uno de los problemas del gobierno actual es que no existen líneas de organización o planificación en los ministerios ¿qué podemos hacer en este caso para validar nuestros derechos cuando el sistema es incapaz de dar respuesta y el proceso se vuelve un embrollo burocrático? quien brevemente un par de minutos sé que es complicado pero puede no dejar sin esa inquietud al aire yo diría que llamen la atención al comité en el próximo por lo menos en el próximo informe porque como decía antes son varias las cuestiones de derechos humanos que están últimamente en juego y bueno es importante porque claro tiene que haber una cierta estructura desde luego para tratar los temas y en derechos culturales de tiempo ok bueno perfecto bueno ya estamos si ya estamos ya contra el tiempo así que pues nada más agradecerles tanto a Lázaro como Cándida a Beatriz y a Cristina también por la organización y por supuesto a todas las personas que se conectaron y que también hicieron sus preguntas a los panelistas de verdad que pues hay muchas cosas sobre todo hay un montón de documentos que nos llevamos para ir para leer apenas esto es el inicio de seguir leyendo e informándonos más así que gracias por detonar apenas una conversación que todavía se va a extender mucho más allá de este conversatorio digital que hemos tenido así que no sé si Cristina también tienes unas palabras finales de mi parte agradecerles a todos y gracias por el aporte y por la discusión yo tan solo agradecerles a los cuatro por su participación la verdad que ha sido súper entreguisedora como decía William nos quedamos con mucho que leer con mucho que investigar también con muchas herramientas para seguir participando y ejerciendo estos derechos culturales y les esperamos también en la próxima sesión mañana precisamente hablábamos de que los derechos culturales o el ministerio de cultura de estas instituciones no son solo para los artistas sino que son para la población y son para la población porque también es importante y ejercen cambios tienen un impacto social muy necesario y precisamente sobre esta temática vamos a tratar de abonar en la última sesión de este seminario hablando de cómo el arte y la cultura está haciendo también una especie de antídoto ante las crisis ante esta crisis actual con casos más prácticos más concretos de diferentes países junto con Jorge Melguizo con María Montesino con Alexander Córdoba y la participación también de Marlene Argueta así que les esperamos también ojalá puedan acompañarnos y participar en estas sesiones y recordarles sé que mucha gente andaba anotando como locos viendo también dónde estaban todos los documentos que hemos ido compartiendo alguno de ellos en el chat no se preocupen que vamos a enviar toda esta documentación por correo electrónico y también quedarán grabadas las sesiones para que podamos seguir revisando y aprendiendo muchísimas gracias especialmente a Beatriz de las 12 de la noche en España te agradecemos un montón que estés trasnozando por nosotros ojalá no tengas que madrugar mañana y gracias también a todos los demás por acompañarnos en esta sesión un abrazo muchas gracias muchas gracias un placer hasta luego un abrazo chao un abrazo chao 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 chao